Gracias de nuevo. Iniciemos ahora nuestra sesión de preguntas y respuestas. No obstante la urgente necesidad de actualizar la infraestructura física en decadencia de los grandes centros urbanos y de muchos países en el mundo en general, los líderes de gobierno tienden a excluir estas importantes inversiones de sus presupuestos públicos, ya que muchas de estas obras públicas son subterráneas y están lejos de los ojos de los votantes. ¿Cómo sugiere usted que pudiéramos cambiar esta mentalidad, especialmente en los líderes jóvenes alrededor del mundo? Bueno, la llegada de los medios sociales ha cambiado la forma de llegar a los votantes por parte de los políticos. Así es que yo diría a esos líderes tradicionales de gobierno que aunque buena parte de la infraestructura de electricidad, agua, drenaje, transporte y telecomunicaciones no pueda ser vista por la comunidad directamente, se las puede presentar electrónicamente y así obtener el apoyo de votos que necesita. Estamos ahora dentro de un mundo nuevo interconectado. Además, si hay contorbencia sobre algún proyecto necesario de carreteras o derrames de aguas negras a nuestro río, los votantes obtendrán la noticia y la recibirán primero a través de los medios sociales. Doctor Anderson, usted explicó con elocuencia que América Latina es ya líder en energías renovables, produciendo más de la mitad de toda su energía de recursos renovables comparado a menos de una cuarta parte en el resto del mundo. ¿Qué otras regiones tienen un potencial similar? Yo diría que África tiene un gran potencial incluyendo el hecho que una buena parte de su geografía está también cerca del Ecuador entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, como América Latina. Por supuesto que América Latina está posicionada para brincarse las fuentes sucias y contaminantes de carbón y adoptar directamente las solares y eólicas. Usted mencionó que según la Organización Mundial de la Salud, la malaria mata un niño cada 40 segundos en algún lugar del mundo. ¿Cuál es el porcentaje de curación de las personas que han sido afectadas ya por la malaria? Esto varía dependiendo de la infraestructura de cuidado de la salud y emergencia disponible, pero como en cualquier otra enfermedad, la prevención es la clave. Esta es la razón del por qué la mayoría de mis comentarios enfatizaron este aspecto. Gracias. Dada su amplia explicación y inscripción de la pandemia global del Zika en 2016, esta regresará según los expertos. ¿Están haciendo lo suficiente los educadores para preparar nuestras comunidades para esta nueva realidad? No, y su rol en esto es muy urgente. Esta es la razón del por qué el ITC está presentando este tema ahora, vía electrónica, para poder llegar a la mayor audiencia posible a nivel global. Los invito a todos ustedes a ayudarnos en esta misión. Es increíble cómo el cambio climático ha detonado tantas enfermedades vía mosquitos, garrapatas y escarabajos, entre otros. ¿Están haciendo su parte las organizaciones internacionales? El reto para las organizaciones internacionales son los recursos financieros de los países miembros o donadores. Si todos los líderes, sin excepción, se integran en un llamado a la acción contra el cambio climático global, esto se puede manejar. Un importante opositor ahora en 2017 es la administración del presidente Trump en Estados Unidos, pero las encuestas indican que la mayoría de los ciudadanos de este país no están de acuerdo con esto, y esta es la razón del por qué muchos gobiernos estatales y municipales de Estados Unidos están ya uniéndose a esta causa global. ¡Suscríbete al canal!